Ahora de basura, vamos a comenzar contigo por favor Jesús, un minuto treinta, ¿qué hacer para solucionar el problema de la basura? Bueno exactamente, esta agenda que es la agenda del Bicentenario, ha sido construida con la participación, por primera vez con la participación de organizaciones sociales Más de cinco mil organizaciones sociales, Gonzalo, Alejandro y Franz han trabajado en esto Y acá se habla de la industrialización de la basura, pero nosotros extrayendo esta propuesta del presidente Evo Morales lo proponemos como ley Tiene que haber una ley de industrialización de la basura, si tú haces una revisión hay una ley de residuos sólidos o manejo de botaderos Pero no hay una ley que hable sobre la industrialización de basura y que proteja el medio ambiente En este contexto nosotros proponemos que se tienen que involucrar gobierno nacional, gobernación y municipio Y hacer la mancomunidad, las sociedades entre municipios para encarar lo que es la inversión de una fábrica de industrialización de basura En la actualidad una fábrica de industrialización de basura cuesta 300 millones de dólares Un municipio no lo va a poder encarar, pero si nos mancomunamos, nos unimos mediante los recursos del Estado La gobernación y el municipio podemos ser parte de esta sociedad y comenzar a reciclar Y que este perjuicio que antes era se vuelva en dividendos y en ingresos para el departamento Y que cuidemos nuestro medio ambiente y que cuidemos a nuestras familias Pero sobre todo que el dinero, la basura se vuelva dinero para invertir en nuestras familias Muy bien, ¿cómo solucionar este problema de la basura? Hablan de la industrialización de la basura y el MAS está proponiéndolo como una ley Porque hay que encarar una inversión que es millonaria para justamente poner esta planta de industrialización de la basura Alejandro Bueno, primeramente tenemos que devolverle la facultad a los municipios y a las gobernaciones para realizar políticas de desarrollo Con ese fin se tienen que llegar a acuerdos para instalar botaderos Se tienen que llegar a acuerdos para reutilizar la basura Y por supuesto los municipios, las gobernaciones tienen que tener la potestad de decidir Tienen que tener los insumos, tienen que tener los recursos para poder ellos medir las políticas que van a gastar En qué van a gastar el dinero y por supuesto que sea un gasto inteligente Nosotros queremos que existan plantas de reutilización de plástico, de la goma Y que por supuesto haya una reducción impositiva al uso de la basura, ¿no es cierto? Yo creo que el parque industrial puede reducir sus usos siempre y cuando haya incentivos Y los incentivos son la baja de los impuestos Tenemos que reducir los impuestos a aquellas industrias que están yendo en pos del ecosistema En pos del medio ambiente Y que van a en sí mejorar y van a utilizar de mejor forma su energía Todo eso parte con políticas de Estado y por supuesto logrando los acuerdos Y dándole la fortaleza a las regiones, a los municipios y a las gobernaciones Para que puedan realizar este tipo de políticas públicas Muy bien, gracias Alejandro señala para solucionar el problema de la basura Devolverle la facultad de desarrollo a los municipios Y reducir los impuestos a quienes vayan en pos del medio ambiente Franz, tienes un minuto treinta No es suficiente solamente hacer convenios con los municipios Hay que hacer convenios con las empresas privadas Ya sean empresas estatales Entonces nosotros planteamos parque industrial en todos los departamentos Actualmente nosotros somos los culpables, los ciudadanos de votar la basura en la calle Si nosotros no lo votamos en las calles Podríamos un poquito velar nuestro medio ambiente Entonces nosotros somos la primera que lanzamos la industrialización de la basura A la cabeza de nuestro candidato a la presidencia Israel Rodríguez Frente para la Victoria hace tiempo había planteado ya la industrialización Pero siempre y cuando socializando a la población Nosotros no somos las personas que proponemos como Frente para la Victoria Esta es nuestra propuesta y les vamos a imponer Por el contrario, vamos a recoger más propuestas del pueblo boliviano Mientras estemos en la gestión de gobierno Nosotros vamos a seguir consultando Tráigame otra propuesta Organizaciones sociales traigan propuestas Y la propuesta también va a salir del pueblo boliviano Y vamos a mejorar la industrialización de la basura No solamente vamos a tener la industrialización de la basura Sin el consentimiento del pueblo boliviano Muy bien, gracias Fran señala que hay que hacer convenios con empresas privadas Y también con las empresas estatales Ellos también plantean la industrialización de la basura Gonzalo, tienes un minuto treinta Para comenzar, decirle al señor Vera Que el problema de la basura no se soluciona Ni se solucionó con marchas Que perjudican a los empresarios De los que él estaba hablando hace un rato ¿Por qué darle la tuición al Estado De trabajar con la basura Y de encargarse del problema? ¿Por qué no apelar al empresariado Para que se industrialicen la basura Y de esa manera se generen fuentes de empleo Se trabaje de manera eficiente? Si seguimos haciendo un Estado grande Con empresas ineficientes Vamos a seguir teniendo gente pobre Y sobre todo vamos a tener una empresa más En la lista de empresas ineficientes del Estado Entonces proponemos liberar de impuestos A los que se encargan de la basura Para que puedan trabajar bien Para que puedan encargarse del problema Para que generen bienes Y de esa manera pueda ganar dinero Muchas gracias Muy bien, gracias Gonzalo Señala, ¿por qué no apelar al empresariado privado? Para que industrialice la basura Porque siempre tiene que estar centralizado ¿Te han aludido? ¿Quieres decir algo? No, gracias por tomarme en cuenta Porque hay un adagio De un libro bastante importante Una novela literaria de Cervantes Don Quijote le dice Si los perros ladran Es porque estás avanzando Pero yo quiero decirles Que de verdad ha sido interesante Debatir con jóvenes Que tienen una visión diferente del país Pero creo que todos coincidimos En que el país debe avanzar El trabajo que se ha hecho Debe continuarse No tenemos por qué retroceder Hay que trabajar En seguir fortaleciendo nuestro país Todos amamos a nuestro país A nuestro departamento Y creo que eso no es discutible Y creo que todos Estoy seguro Que queremos una Bolivia grande Así tan grande como los Estados Unidos Así poderosa Pero eso se va a hacer con unidad y trabajo Y pensamos nosotros Que el presidente Morales Es la única persona Que puede cerrar este ciclo de prosperidad Y que después Tú Gonzalo Puedas ser el siguiente presidente O acá Alejandro O acá Que nuestro amigo Franz O cualquiera de los que nos está viendo Pero el trabajo no se puede dejar a medias Se debe cerrar este ciclo de prosperidad Para que dejemos un país Ya con la estabilidad económica Con los pilares fundamentales Para que se continúe con el trabajo Otros bolivianos Y que pues sigamos avanzando ¡Suscríbete al canal!